es famoso toby 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 no se ve buenas noches toby toby no se ve tu cara que ven cuántas horas trabajaste hoy no aguantas estar parado tanto tiempo de que ven pero en la escuela no estás parado y a qué hora vino juan a las tres cuantos qué te dijo no sé no lo vi cómo que no lo viste y decís que te dejó que te llevaste el carro o él no te vio que te llevaste el carro no me vio pero no dijo nada solo dijo hacer la grama la próxima vez pero ok